Buenos días ganers y buenos días champions, buenos días octavos de final, el Arsenal regresa a esta instancia después de 7 años y no le hemos superado hace 14, el mismo Mikel Arteta en su conferencia de prensa lo dijo, así que te damos la bienvenida para que conozcan los últimos detalles antes del encuentro entre el Porto y el Arsenal en el Estadio do Dragao, quienes viajaron, quienes entrenaron, quienes finalmente se recuperaron, también tendremos parte de la conferencia de prensa de Mikel Arteta que la tienen traducida al 100% en español en nuestro canal y también tienen la conferencia de prensa de Gabriel Magaláez pero solo para miembros en este vídeo tendrán un cachito, un pedacito de lo que dijo el gran Gabriel Magaláez en este, previo a este partido, le tocó hacer el reconocimiento de Estadio junto con el técnico Mikel Arteta, como han pasado los meses, no arrancaba de titular y ahora va a ser reconocimiento de Estadio, grande Magaláez, de eso y mucho más aquí en Arsenal Interactivo donde te invitamos a suscribirte si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido, estás en la comunidad más grande de Gunners de habla hispana, somos el canal que está todo el tiempo contigo mañana tarde y noche y los días de Champions en las mañanas tratamos de hacerles un informativo con lo último que tienen que saber antes de este encuentro, ojalá que no pase nada más entre este vídeo, el día y la hora del partido, ojalá que no pase nada más negativo, positivo, sí que pasen muchas cosas positivas. Y bueno, vamos a invitarlos también a hacerse miembros del canal para que puedan seguir apoyando el trabajo que hace este equipo en Arsenal Interactivo todos los días para mantenerlos informados, entretenidos, pueden hacerlo dándole al botón unirse, le das al botón unirse y eliges el paquete que puedes apoyar, con el que puedes apoyarnos, si no quieres perderte los partidos del Arsenal de toda la temporada, desde el paquete Hybrid los tienes grabados para que los puedas descargar después de los encuentros, y también desde el paquete Invencible puedes entrar a nuestra sala, y en el paquete Conexión Total tienes una aplicación con más de 1500 canales, donde por supuesto encontrarás los partidos de tu Arsenal querido, las ligas locales, tienes películas, series, tienes la plataforma, donde están las películas, series de Netflix, HBO y demás, así que te invitamos a que pruebes la demo totalmente gratis, escribiéndonos a arsenalinteractivo.gmail.com y si quieres ayudarnos también comprándote una camiseta retro, te dejamos abajo el enlace, no solamente hay camiseta retro, hay buzos, shorts, pantalones, chándalos completos, remeras antiguas, clásicas, de la temporada actual, de las elecciones, de clubes, así que puedes utilizar el código Arsenal y tendrás un 10% de descuento adicional, además de los descuentos que ya tienen ellos en su propia página. Ahora sí, arrancamos, vamos así, empezar, ¿por qué? Por lo de Mikel Arteta, la conferencia de prensa del técnico que como les digo, tienen traducida al español, vamos con un poquito de ella. Mikel, podríamos empezar hablando del equipo de Porto. ¿Qué podrías decirnos del crecimiento y desarrollo de Fabio Vieira con el Arsenal? Bueno, estoy muy impresionado con el Porto, conozco muy bien al entrenador y la historia que tiene, tiene mucha experiencia en la competición y tiene muchas cualidades en muchas fases del juego, por eso es que siempre son competitivos en los torneos europeos y en sus torneos locales y será un rival muy duro al que nos vamos a enfrentar mañana, pero al mismo tiempo estamos muy ilusionados, pasaron 7 años que no hemos estado aquí, todos estamos llenos de energía y emoción para jugar este partido de la forma en la que queremos mañana. Respecto a Fabio, estoy muy contento con él, pero al mismo tiempo triste, porque ha sido un periodo muy difícil para él, especialmente con la última lesión que ha tenido, porque estaba con algo de impulso y había hecho algunas actuaciones buenas antes de lesionarse. Sí, se rompió su ritmo y de nuevo con la temporada pasada es un talento enorme y vamos a sacar lo mejor de él. Ahora sí, perdón, perdón. Mikel Arteta habló sobre Fabio Vieira y es que es importante, el jugador ha estado desde las divisiones inferiores en el equipo del Porto y conoce a Sergio Conceizao, conoce a los jugadores que están ahí actualmente, no a todos, pero sí a la mayoría, sabe cómo juega, la cultura del club, el estadio, la afición, sobre los ultras, que el día de ayer Juan Carlos nos super ilustró, nos reilustró sobre todo lo que podemos esperar del Porto esta tarde, más en la noche, hora de Portugal, se juega una hora antes respecto al horario de aquí de España y ya tiene los horarios también para que puedan ver el partido y no se lo vayan a perder, los esperamos con Gustavo Sima y Blay Naranjo y también con Mikel Arteta y sus muchachos. Pero bueno, también Mikel Arteta demostró que sabe hablar español, muy bien su español, ya que esto es un canal de Arsenal en español, aplaudimos su español. Ahí va. ¿Qué esperas del ambiente de Dragao mañana? Ambiente espectacular, como pasa siempre aquí, un equipo con una afición, con una historia de fútbol, con una ciudad con una pasión de fútbol tremenda. Ambientes muy bonitos para jugar, estos son los challenges que queremos como jugadores, como entrenadores participar en partidos así. Ahí está, ese Mikel. Ese Mikel sabía hablar español y lo habla muy bien, ¿eh? Le ponemos una... 8 sobre 10. 8. ¿Cómo vas a decir challenge? Pues Mikel, retos. Los challenge, los challenge, atacan el Spanglish. Bueno, Mikel habla perfecto inglés y como saben es admirador del fútbol portugués. A Mikel no le tienes que contar absolutamente nada sobre el fútbol portugués. Tiene, me acuerdo en una entrevista, creo que es en el All or Nothing, aparece uno de los botines de Eusebio, gran ídolo y estrella, leyenda del fútbol portugués. Es muy admirador del fútbol de ese país, nuestro técnico. Y sabemos muy bien que, a partir de lo que ve ahí, también ha sido una de las bases que tiene para expresar el fútbol. Y siempre está atento a lo que sucede en Portugal. Recuerden, el último fichaje fue el de Fabio Vieira. Estamos atentos siempre a lo que está sucediendo en los clubes portugueses, porque son una gran cuna de jugadores para el resto de clubes de las grandes ligas europeas. Bueno, eso respecto a Mikel Arteta, pero no solamente habló de eso, habló de muchas cosas más. Habló sobre el trauma, este bloqueo mental que tienen los jugadores o el Arsenal, los hinchas, yo creo, más que todo. Y le preguntaron específicamente a él, ¿qué pasaba cuando estabas en esas épocas en las cuales el Arsenal no podía superar la fase de octavos de final? Y él dice, bueno, pasaron algunas cosas como Lionel Messi, Bayern Múnich. Yo le digo, Mikel, no. Pasaba que Koscielny, pasaba que Mustafi, pasaba que este Kokelin, pasaba que eso es lo que teníamos, Mikel, por favor, Mikel. No te meto en ese mismo saco porque me parece que eras un jugador con mucha más calidad, pero tú también eras parte del problema. Dejemos de estar mirando a los rivales y hagámonos cargo de lo mal que estábamos en esos tiempos. Por eso yo creo que el hincha tiene esa sensación, claro, muy bien metida, porque la última vez que nos fuimos de la Liga de Campeones fue con un 10 a 2 en el global. Nosotros lo tenemos muy, muy en el recuerdo. Esas golpes duros, las eliminaciones constantes del Barcelona, los robos del Barcelona hacia nosotros en final de Liga de Campeones, pero me refiero sobre todo a los de octavos de final. Recuerden esa doble amarilla Robin Van Persie nunca antes vista, sin precedentes, adelantándose como 15 años a lo que luego los árbitros empezarían a hacer en la Premier League, sacando amarillas por botar la pelota. No, no, de verdad que fue una vergüenza lo que atravesábamos los hinchas ganars cada vez que enfrentábamos las Ligas de Campeones. Yo sé que hay muchos hinchas que llegaron después y que por primera vez van a estar ante otra vez ante los octavos de final de una Liga de Campeones por primera vez algunos y algunos nuevamente, pero están ante el reto de que podamos superarlo. Y Mikel Arteta dice que el Arsenal es otro grupo, es otro equipo. Yo también le doy, estoy de acuerdo con ellos, pero el escudo es el mismo querido Mikel y hay que limpiarlo porque lo dejaron bastante sucio los jugadores que pasaron últimamente, sobre todo los que nos llevaron a la Europa League y hasta fuera de ella. Y donde obviamente Mikel tuvo también su cuota de responsabilidad, así que él mismo tiene una responsabilidad con el equipo y con las actuaciones del Arsenal en torneos europeos. Lo más lejos que llegamos fue a los semifinales con el Villarreal, una despedida dolorosa, horrible, amarga, jugando con Xhaka de lateral izquierdo y Emile Smith-Rowe de falso 9. La temporada anterior también eliminados en octavos de final en nuestra propia casa. No es bueno el récord, sabemos todas las circunstancias que atravesamos, las lesiones y demás, pero la Champions League no la puedes tomar con la misma hasta displicencia, digamos, con la que tomó la Europa League. Yo recuerdo haber estado en Lisboa esperando a que juguemos con el mejor equipo y resulta que me mandó a Matt Turner, mandó a Jorginho, mandó a un equipo, mandó a Kibior creo que a debutar en Liga de Campeones. Un equipo bastante débil, bastante blando, pero era porque estábamos enfocados totalmente en la Premier League y ahora tenemos que estar enfocados igual en ambas competiciones. Y precisamente eso le preguntaron también a Magaláes. Tienen la entrevista completa traducida al español, pero aquí les compartimos un cachito de la entrevista a el gran Magalá. Gabriel, en el regreso de la Liga de Campeones, ¿cuál ha sido el mensaje de Mikel Arteta para los jugadores en el medio de una buena carrera, una buena racha en su forma? Se ríe el Magalá. ¿Cuál es el mensaje de Mikel? Nos motiva. Sabemos que es un partido muy importante. Estamos enfrentándonos a un gran equipo, con una gran historia en la Liga de Campeones, pero estamos listos para este partido. Seguro. Hacen la entrevista en portugués, pero obviamente la cogimos de una tradición en inglés. Muchos jugadores están en el mismo equipo de la selección nacional. ¿Qué podrías decirnos de los rivales y de la rivalidad histórica entre el Arsenal y el Porto? Sí, conocemos a algunos jugadores. Pero con certeza sabemos que será un partido difícil, jugadores de alta calidad. Sabemos que es un equipo con una larga historia, pero estamos enfocados en nosotros mismos, ¿ok? Así que sabemos lo difícil que el partido será, pero estamos trabajando y estamos listos para el partido. Gracias. 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 Ay, estábamos en audio o sin audio, ¿no? disculpen. estaba hablando hace un rato de la... de magaláes y, bueno, esas cosas e invitándonos ustedes a que nos acompañen en vivo y en directo y que nos íbamos a Londres. Y eso es lo que decía en los minutos que no se escuchaba nada, disculpen. había desactivado el audio para que no se cuele el sonido de fondo les decía que estábamos en Londres, mañana estamos a estas horas que estamos grabando el video, ahí, en esa ciudad donde los chicos están haciendo su entrenamiento bueno, en verdad creo que no, porque eso creo que está en las afueras, está en Watford ya casi pero vamos a estar cerca, pues igual más cerca que ahora, que ahora mismo y las imágenes más importantes son la presencia de varios jugadores juveniles, como el chico James Sweet ahora les decimos quienes terminaron viajando, también está este, estuvo por ahí me parece Ethan Nguaneri, Mike Lewis Skilly y la presencia por supuesto la más destacada y la que pueden ver que los camarógrafos están siguiendo con detenimiento y detalle la de Thomas Partey volvió a entrenar con el resto del equipo aunque esta sesión, al no ser una sesión completa, no hubo sesión completa de entrenamiento, Thomas Partey no participó del todo de ella o sea, no de todas las actividades pero sí, de las sesiones de este calentamiento, la calistenia los estiramientos y algún trabajo algunos trabajos con balón después de esto que estamos viendo en pantallas luego los 15-20 minutos a los periodistas los mandan a su casa y luego más tarde que regresen para la entrevista bueno, la entrevista que se hace más tarde en el estadio de Dragao en el reconocimiento, ¿no? ahí lo vemos al chico James Sweet precisamente participando alegremente y también hay un chico Hayden Haven Hayden Haven Hayden del cielo me encanta ese nombre James Sweet James el dulce Hayden del cielo se vienen varios jugadores más así que atentos para las nuevas por favor, el neni ¿cómo vas a subir tú? el neni ¿qué haces ahí? bájate aramba si se rompe encima montado trepado encima de parte no hermano no estamos para eso no estamos para eso bueno también quería aclarar a una información ayer porque estábamos viendo algunas imágenes donde aparecía Jesús donde aparecía Sinchenko y Tomiyasu parece que esas imágenes eran un poco pasadas pero sí se dice que han estado entrenando pero aparte no han estado dentro del grupo y dentro de los viajeros que ahora vamos a comentar y cerrar con eso no los hemos visto al menos en los videos que ha compartido la prensa y los aficionados que han estado por ahí no los hemos visto a quienes sí hemos visto son a todos los jugadores que ven en escena menos a Thomas Partey ¿por qué no viajó Jan? pues porque todavía no está al 100% Thomas Partey no iba a tener minutos seguramente el día de mañana el día de hoy por lo cual mejor guardarlo para que aparezca por lo menos en el banco de suplentes el día sábado y el Arsenal ha decidido llevar con calma cada uno de sus jugadores a Takehiro Tomiyasu Sinchenko y Gabriel Jesús esperamos verlos pronto por lo demás serían ellos tres más Jarren Timber tendríamos solamente que recuperar a esos cuatro Sinchenko Tomiyasu y Gabriel Jesús deberían volver antes que el jugador Nerlandes un poquito de rondos hay Miguel Molina jugando con Thomas Partey Jorginho con Nguanerri Fabio Vieira y Cedric Suárez mandándose un gran pase grande Cedric me gusta que Cedric Suárez sea todavía parte de este grupo lo necesita el equipo y que bien bien por ello ya veremos como se resuelve a final de temporada su futuro que ya se va totalmente gratis Jorginho será titular el día de hoy pues podría tener una gran oportunidad de hacerlo ya saben que aparece en los partidos más importantes ese es el chico el flaquito ese que ven a la izquierda ese es Hayden 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 el chico del cielo él es el que llegó del cielo y bueno más ronditos Emilio por favor no te robas más queremos ver a Emilio celebrando un gol en Champions un gol es la premium en Champions donde sea pero mejor en Champions uno de Saka y uno de Emilio hoy por favor por favor si es mucho pedir este también de Martinelli si no es mucho pedir ¿Quién está tapando ese gordito? oye ¿qué es ahí? ¿qué es ahí? sal de ahí oye gordito ese gordito que han puesto ahí al menos no está el hijo de Arteta está hoy está en el colegio bueno esas son un poco las imágenes muchachos que queremos traerles aquí en nuestros informativos matutinos y poco más ahí lo vemos a Miquel Arteta también participando en los rondos mírenlo quiere hacer cañitos quiere hacer cañitos Miquel ¿qué pasa? ¿qué pasa? no le salió al medio al medio profe al medio al medio corra trabaje súdela 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 Miquel eso corre bueno ahí está el profe competitivo siempre bueno espero que les esté gustando el informativo del día de hoy como a mí me está gustando hacerlo por favor dejen el me gusta que es la segunda vez que estoy grabando me pasó el mismo problema del micopagado pero felizmente esta vez no se silencio tanto tiempo muchachos nos vemos más tarde con el Arsenal que yo creo que va a ir con la formación que planteamos el día de ayer así que la voy a utilizar nuevamente para que la vean esta fue la formación que planteamos para el Arsenal perdón no está no está acá está aquí un cambio no más hay los mismos David Ray en el arco Kibior ya vieron que no está ni Sinchenko ni Tomiyazo así que Kibior de todas maneras no creo que le quite el puesto a James Sweet Benjamin White por derecha Magalás con saliva en la contención de Clan Rays Kai Havers y Odegaard como doble interior tal vez haciendo lo mismo que han hecho en los dos últimos partidos vamos a ver cómo nos juega el Porto difícil que se tiren atrás porque no son sus costumbres obviamente repliega un poco ya nos dijo Juan Carlos un poco lo que podemos esperar así que vean el video es un buen podcast para que vean justo antes del partido de más tarde Martinelli Bukayo Saka y arriba Leandro Trozar al no estar Jesús es evidente que va a estar Leandro Trozar la otra sorpresa podría ser la inclusión de Giorginho como dije y Kai Havers más arriba no bueno ahí propongo a Giorginho y mantener a Leandro Trozar como sucedió en el partido contra el Liverpool aunque el Liverpool fue con Kai Havers ¿por qué no pongo a Kai Havers de delantero en esta ocasión? porque no creo que sea un partido de duelos de choques de ir a ganar y a pelear con Pepe y el otro este Otavio me parece que es un partido más bien para driblearlos para burlarlos para sacarlos del área para provocarlos para moverlos para confundirlos creo que es más para ese tipo de partidos el día de hoy así que ese debería ser el once del Arsenal después de las últimas noticias me mantengo en un 0 a 2 el Arsenal debería mandar un 0 a 2 ya veremos si cambia un poco mi perspectiva y mi opinión antes de el partido cuando estemos recibiendo los once titulares de nuestro equipo y también los de el técnico Sergio con Seizao el portero Diego Costa dijo que teníamos que demostrar que somos los favoritos pues eso es lo que tenemos que hacer exactamente me encantó las palabras de motivación que nos dio el portero del rival no tenías que hacerlo pero se acepta se agradece y se valora mucho que les des la motivación que necesitaban seguramente algunos jugadores si es que acaso le faltaba un ingrediente es callarle la boca a Diego Costa gracias Diego Costa necesitábamos un pequeño es lo único que faltaba un enemigo con el rival muchachos gracias por acompañarnos ya saben nos vamos a Londres mañana que emoción tenemos listos todos los equipos ya y en un momento a preparar la maletita para irnos a las nuevas aventuras del canal de Arsenal Interactivo nos vamos a trabajar no nos vamos de visitar no nos vamos de vacaciones a visitar sí pero no nos vamos de vacaciones nos vamos a seguir trabajando porque Arsenal Interactivo es eso interacción total no solamente con nuestra comunidad sino con nuestra propia gente allá en el norte de Londres no solo con la comunidad de habla hispana sino con nuestra propia casa vamos a tener este video desde el interior del estadio vamos a tener video de las afueras de los barrios vamos a ver un poco del día del partido vamos a ver un poco de la ciudad y todos los datos que necesiten porque Londres es un caos hermano ayer hasta las 5 de la mañana me quedo ya a dormir a las 2 de la mañana una de la mañana me está dando sueño ya que bien y si veo un videito de Londres dije cojo el video ah 5 de la mañana 5 y media de la mañana viendo videos para aprender todo lo que necesitan ustedes lo que yo primero necesito saber para moverme por allá pero hay muchas cosas que informar transporte tipo de pagos zonas museos lugares para visitar un montón de cosas que van a tener por supuesto en nuestros video vlogs pero sobre todo en nuestra serie porque va a ser una serie todo larga así más más larga que Betty la Fea va a ser nuestra serie de Arsenal Interactivo en Londres muchachos mil gracias por todo su apoyo y su compañía no dejen de hacerse miembros por favor abajo tienen el botón unirse donde pueden formar parte de la comunidad privada de Arsenal Interactivo la VIP que está en las buenas en las malas y en las peores al igual que la comunidad suscriptores también pero en una comunidad más cerradita nos vemos muchachos a ganar el día de hoy gracias por acompañarnos hay otros partidos pero no nos importa el día de ayer no pudo hacer nada el Brentford no sirve para nada el Brentford esta temporada y bueno este hoy más tarde Luton Town a ese si le tengo más fe vamos Arsenal vamos Luton chao nos vemos